Ese grande sin miedo, ese grande amor, yo sigo en tu muerte Me cuándome de ser un hombre, que soy una desconocida Y a mí, por la forma mía Si cuándome de diferente, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, si tú jamás, si tú jamás, si algo como hermano Si cuándome de diferente, si tú jamás, 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 si lo jamás ¡Suscríbete al canal!